El Consejo Salvadoreño del Café anunció varios eventos nacionales e internacionales para promover el grano del país, entre ellos la Agroexpo que se realizará el 16 de mayo en el CIFCO e incluirá una competencia nacional de métodos de elaboración de café. Esta será la segunda competencia que se lleva a cabo en El Salvador, así como seminarios sobre los trámites necesarios para comercializar café. A finales de mayo se llevará a cabo la subasta en donde 200 compradores internacionales pujarán por los 38 cafés salvadoreños galardonados en el pasado certamen La Taza de la Excelencia, donde destacaron cafés Geisha, Pacamará y Borbones. También Santa Ana tendrá su propio festival de café y torneo de barismo el 30 de junio, mientras que en Europa El Salvador participará en una feria internacional y otra específica para el mercado italiano. Con imágenes y reporte de Javier Orellana, este es un informe de la prensagráfica.com.